Muy bien, muy bien acompañado, hoy que está haciendo un poquito de frío Santosa bailar el santo romántico. Vamos a complacer a la comisión organizadora, queremos agradecer a todos los vecinos, a toda la gente que hizo posible este bonito baile, con todo cariño y con todo sabor. Vamos a bailar una conglasencia que se ha convertido en uno de los temas muy solicitados en este año que se está acabando y para complacer a la gente organizadora, nos volvemos a este tema a cargo de Quillo y Cerante. Dedicado para el proyecto llamado Tobi, y bueno, nuestras compañías, que nos han dado la clave, que están presentes, que ya nos hizo el favor de abrir. Ahora tomamos la ropa de la pimpiando, descorte. ¡Basas veces, salud! Para el chico de la colina, Ángel Colina, y su marido también. ¡Vámonos! Gracias, ¡vá! Me están dando problemas de sentirme bien, ¡Vamos! Pero para el... ¡Sino las manos y boleras! ¡Vamos! ¡Cheque la tinta que no tomamos! ¡Ve esa pochón que doy de todo! ¡Villos carranos, Bobby! ¡Vamos! 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 Porque la tinta que no tomaruуем, ¡ikingas! ¡Vamos! Estás en problemas, empiezo a extrañar Tal vez no te importe, pero es mi importe y también la verdad Quisiera buscarla y pedirle perdón Yo no digo nada, pero no me corté en mi corazón Y te encontré No me corté en mi corazón Y el cielo Y el cielo Y ya voy a perder No me terminó cumplir Yo tengo vida y hoy me tengo que salir Ahora si vamos a mirar al cielo El hombre junto y cruza, recuerda que mi niño es al cielo Ya se bendiga Tengo un beso en la boca Tengo pensones si necesitas Te voy a placer para no volver Se sitúa a alguien que me haga feliz Como un mes que sigo con un mes Abo estar impresos como concentrados Y quiero advertir de que no se sienta a ser Con un mes que te encontré Para darme valor a mi pasado Me comprendo que nunca te debía haber escuchado Y cada vez te gusta prometer y no cumplir Un vientre en tu vida y hoy me tengo que salir Exacto, y te cumplir Y este cachito me gusta Para hacer un poquito que no te guste Un vientre en tu vida y hoy me tengo que salir Como tú Sin licencia Sin licencia Sin licencia Santiago Arranco Como tú Como tú A las dos fantasias famosas chavitas Enl stringencia Sin licencia Sin licencia Sin licencia Que nada Porque quien temeta Y el enamor Sin licencia A mi esposa, aquí los que me ven Tantanita y de mi hermanos, bácalas San Nicolás, Caternaca, Ciputín 1985, 2020, Bacacilita y de mi hermanos, bácalas Ellos en Juan de Santiago, a Nardo Amante mis besos con ojos en grado A mi esposa, aquí el padre de Levi Que nos hace Rodrigo, Rodrigo de Valencia Te compré, para ver el valor de mi pasado Comprendo que nunca te vendía Ya voy, y ya no voy Me gusta repetir, me gusta prudente y no cumplir Un vientre en tu vida y hoy me tengo que seguir Y te estregué y te cumpliré De María María Ruiz Para el ser que no discute la salsa Le mando un beso en la boca No me pone sin esencia ¿Pero qué? Como tú, como yo, sin esencia Como tú, como yo, sin esencia Como tú, como tú, sin esencia Y eso Son a todas las clásicas de cansa Los niños boxe No son a la gente de San Miguel Amellaza Amellazaza, ayer, mañana Y siempre sigo ley Bailar con el siguiente amigo Ponce para salir fe Daniel Reyes Y a mi momento Para vivir sus ansios